Rápidamente y raudamente, y le agradecemos a Sergio Herrera, Secretario de Turismo de Bariloche en San Pablo, porque mudamos Bariloche a San Pablo. Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días. Nacho Bogano, Paula Galoni, Santiago Russo, te saludamos en el canal de la ciudad. ¿Cómo va? Nacho, a todo tu equipo, muy buenas tardes. Muy buenos días. Buenos días. Claro, buenos días. Sergio, bueno, entiendo que el turista brasilero es uno de los más fuertes en temporada de Bariloche y por eso la decisión de ir, de mover Bariloche a San Pablo. San Pablo y Río, ¿verdad? Pero bueno, ahora estás en San Pablo. Ahora estoy en San Pablo. Se hizo una presentación de la temporada de nieve aquí en San Pablo, en una feria. Estuvo presente Daniel Scioli con toda la comitiva a nivel nacional. Y bueno, vinimos a presentar el destino nieve en una de las ferias más importantes de Brasil. Tuvimos cuatro días de intenso trabajo porque hay muchas reuniones, muchas capacitaciones. Nosotros venimos a mostrarles a los brasileros y a enseñarles a vender Bariloche. A qué se puede vender de la nieve, qué excursiones, qué parques de nieve tenemos, qué es lo que se puede hacer desde Bariloche. Así que estuvimos con cuatro días de prensa, cuatro días de charlas con agencias y obviamente hablando con la parte política, con la gente de la aerolínea que más vuelos tiene. También hablamos con aerolíneas brasileras. Le cerramos cinco vuelos en julio y cuatro vuelos con azul viajen para Bariloche. Bueno, la idea es tener un punto a punto, es poder ganarlo un día más. Eso te quería preguntar, Sergio. Es Guarulos, Guarulos, Bariloche. Perdón. San Pablo, Bariloche. Río, Bariloche. Hay que hacer una pasada por Aeroparque. ¿Cómo es la llegada del turista brasileño a Bariloche? Guarulos, vos sí coño, vos sí. La idea es que sean vuelos directos de diferentes lugares, en este caso de San Pablo. Va a haber muchos vuelos directos, inclusive Aerolíneas también tiene vuelos directos desde acá. Esto es un lugar donde hay muchísima gente y donde muchos eligen la nieve y sobre todo de Bariloche. Acá competimos con todos los destinos de nieve de la República Argentina, pero bueno, sabemos que Bariloche es el más atractivo y que años atrás llegó a llamarse Brasiloche. Mirá. De la cantidad de brasileros que tuvimos en San Carlos de Bariloche. Así que volvemos por esto, volvemos mostrando nuevos servicios, modernizándonos y bueno, tratando de alentar, a pesar de haber sido muy austeros, porque en otros años hemos hecho nevar acá en San Pablo, hemos traído máquinas, hemos contratado servicios, pero bueno, ahora la cuestión económica da que por lo menos nos estemos, que vemos capacitaciones, muchas charlas, mucha presencia y de tratar de que muchos medios levanten lo que es Bariloche en invierno. Sergio, ¿cuál es la competencia como plaza de nieve? Hablo extranjera, ¿no? La competencia de nieve para el turista brasileño que busca nieve. No se agarre, dice, bueno, la Patagonia argentina y ¿cuál es la otra opción que tiene? Y la otra opción es Chile. Ok. Ellos están, como hay vuelos que inclusive por las tasas les sale más barato llegar a Chile y después no pasar a Argentina, así que muchos han tomado otros años. Lo que pasa que nosotros en la capacidad que tenemos, no solo de plazas hoteleras, sino también de pistas, la renovación, el hecho de que Catedral haya comprado máquinas para hacer nieve, esto te asegura tener un servicio óptimo que a lo mejor Chile no lo puede hacer en este momento. Y dentro de la Argentina nuestros, digamos, competidores son Tierra del Fuego y después Calafate que tiene una opción muy linda sobre todo por todo lo que tiene para ofrecerle al turista igual que Puerto Madryn, ¿no? Claro, Sergio, en capacidad óptima de atención, yo sé que es muy Heidi lo que estoy preguntando, si pueden venir 10 millones de turistas, que vengan 10 millones de turistas y que hagan cola para pedir un bife de chorizo, pero digo, la cantidad óptima de turismo que puede recibir San Carlos de Bariloche y que todo funcione, que haya taxi, bife de chorizo, chocolate, helado, cordero, que pueda esquiar 4 o 5 veces, yo no sé esquiar, pero digo, no sé, compro el pase diario y cuánto vendría a ser decir, uy, loco, la verdad que estoy estallado de esquí, no sé, 5 subidas al cerro y bajarla por la pista 5 veces, no, la verdad que no tengo idea, pero ¿cuál es la capacidad óptima para que todo funcione y todos se vayan contentos? Nosotros tenemos 30.400 plazas, no te diría que a lo mejor con 30.000 podríamos estar, esto tiene que ver por una cuestión de servicios también, en el caso del Catedral que ha ampliado sus pistas, se ha puesto en un plan estratégico que ellos están desarrollando desde la nueva concesión, han puesto cabinas éstuples para poder agilizar las subidas, tienen una magic carpet que le llaman, que tiene que ver, que son como, ¿viste los pisos móviles de los aeropuertos que te llevan? Sí, sí. Es como una escalera mecánica, bueno, eso también tenemos en la nieve, para llegar a los parques más rápidos, para estar, pero después eso es una cuestión de organización y de las organizaciones del lugar y de las empresas. Hay lugares típicos que sí o sí vas a tener que hacer cola, sea invierno o no sea invierno, tenemos un lugar que se dice que tiene la mejor milanesa del mundo, que es una fonda y bueno, ahí siempre tenés dos, hasta tres cuadras de cola. Pero ahí es la milanesa, si digo que soy argentino, ¿puedo pasar antes que el brasilero? Obvio. Claro, soy argento, viejo, vamos. Escucha, nosotros pasamos primero y segundo Francia, eso quedate tranquilo porque ya está demostrado. Ahí estamos, Sergio, por supuesto que alentando a la nieve argentina y San Carlos de Bariloche que nos atraviesa desde siempre porque Bariloche es el viaje de egresados, la luna de miel, la salida con amigos o con amigas, la ida romántica. Aguante la nieve argentina pero Bariloche y Bariloche atraviesa el corazón. Así que te agradecemos enormemente, Sergio, que nos hayas dado este ratito de tu tiempo y ojalá que el turismo argentino, Bariloche y toda la nieve argentina pueda tener una temporada magnífica. Abrazo enorme y gran fin de semana. Nacho, segunda salida que hago contigo y gracias por la empatía que tenés con nuestra ciudad. Es muy fácil hacer una nota cuando del otro lado hay un back con mucho cariño. Un saludo a toda la gente que está con vos en el estudio y a toda tu teleaudiencia. Buen fin de semana para ustedes. Gracias, Sergio. Sergio Herrero, Secretario de Turismo de San Carlos de Bariloche, vendiendo la nieve argentina.